No, porque tengo que hacer esa, refocar todo contra todos ¿Eh? Ah, no, dame ¿Sí? Mi pantalón es la ropa ¡Ay! Un minuto, bueno, te quedan las rusas aquí están las risas y te ganan las risas ¿Qué? No, 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 no ¡Rudos! 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 ¡Ya van a hallar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cierro! 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 ¡Jajajaja! ¡Alto conmigo! ¡Ah! ¡Dio! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vale mi marcado! ¿Vale? ¡Jajajaja! 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 Le está haciendo cosquillas en los huevos ¡Llöw jobs! ¡Llöw jobs! ¡Llöw jobs! ¿O qué no? La misca Jajaja Quítate, Búbú ¿Te puede salir? Vale, vale ¿Te puede salir a cuatro? ¿Te puede salir a cuatro? Espera. Espera. ¡Ahhh! 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 ¡Aquí está en el pato! ¡Refeli! ¡Estoy grabando! ¡Aquí está en una silla! ¡Refeli! ¡Refeli! ¡No iba pues! ¡Jajajajaj!! Ajajajaja